Este video, les traigo a los sponsors de este video. habilidades interesantes, destreza definitiva, creo que es el único personaje gratis que tiene esto, a excepción de los ultras gratis, claro, cambio protector propio de tipo energía, también es raro que un personaje gratis tenga cover especial y ni haga cover especiales, así que me parece que está bien, negamos covers con la carta verde, lo malo es que solo son dos veces, más 5 tiempo de espera a todos los enemigos, lo malo es que hay muchos personajes que se quiten esto, el más 5, tienen menos 5, menos 7, y así, en esta ocasión bros, en mis primeras partidas con este personaje, lo estaré usando en este equipo de Saiyajins, estaré yendo a las partidas con Paco Juan y con Go Bardock, Raditz de líder, por aquí les muestro los detalles en cuestión del equipo, habilidades 7, ok, le llevo un buffo del Senkai por parte del Goku Super Saiyajin, buffo del Senkai a Paco Juan por parte del Goku Super Saiyajin 3, y lo mismo con Go Bardock, me preguntarán por qué Kiabe está en el equipo, por esto, para que me dé vida al equipo, 20%, obviamente Raditz se beneficia de esto, estando de líder, y bien, en cuestión de fragmentos bros, el platino para personajes Saiyajin de las batallas multiverso, el platino para personajes de tipo energía, y fragmento de oro para personajes de energía, ok, es lo de lo mejorcito que tengo para Raditz, así que bien, a ver qué tal sean las partidas, let's go. ok, versus linaje inicio Fibu se me olvidó el nombre en español, estirpe maligna o ejército de Freezer, no, también voy a pegar un poquito con Go Bardock ok, voy por este güey Uf, bien, dropeo Perfecto Hora del señor Raditz, eh, a ver qué tal Creo que buen daño, eh, de momento Uf, guárdame este azul Uf, muy buen daño, eh Uf, bien Hago el cambio Carta verde Eh, tal vez hubiera esperado el cambio, eh Para este momento Pero bueno, está bien Ok, creo que todo el rato está siendo tacleada, eh Strike así no lo esperaba Eh, me negaba covers Olvidé que Contra que tenía covers, Raditz Creo que era Blast Ok, Paco Juan, igual va a morir No recuerdo cuántas estrellas tenía él, su Ok, guárdame este azul Su Raditz Tengo verde, güey Mierda Ah, esto no es bueno, bros No creo que muera Uf, voy a hacer esto ya Uf, bien, eh Muy bien Ok, lo acabo con Raditz Ok, Golden Freezer Muerto, voy por Govard Bien, eh Ok, versus películas ahora Ok, versus películas ahora Me sirve esto Voy con Strike aquí Ok Magenta Hago el cambio Ok, ahora se mete a Bogate Me sirve esto Ok, lo malo aquí No me sirve tanto Blast Voy con esto Ok, bien Uf, casi lo acabo, eh Ah, no me salió ataque rápido, güey Ok Mierda Eh, voy a aguantar un poco Mmm, ok Venía covers el güey Azul Uf, buen daño, eh Joguete Ok Ok, creo que no puede cambiar Bien, eh Uf Adiós, Goguete Muy bien, eh Para ser personaje gratis Está muy bien Raditz De momento Eh, probablemente Rumbo al top 20.000 Se complique, bros Usarlo Pero Está bien Buen side Lo transforma, supongo Ah, me jodió la verde, güey Ok El inmortal Bien hecho Voy a ir por Raditz De una Ok, Gogen No creo que lo acabe, eh Con Raditz Me van a faltar Me van a faltar cartes Ok, Lack Voy por Gobard LF, ok Oh Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!